Música Nadie nos va a pasar, nadie nos va a pasar, también nosotros tenemos personas que venimos a manifestarnos por lo que nos están haciendo, así es que ustedes también compréndanos que también nosotros tenemos problemas igual que ustedes. Díganle al señor gobernador que solucione los problemas y entonces pasa. Esta mañana, a las afueras del Congreso del Estado de Michoacán, un grupo de manifestantes inconformes pertenecientes a la ruta conocida como Diablitos, obstaculizaron la entrada al personal, diputados y al público en general al recinto legislativo. Minutos más tarde, personal del grupo de operaciones especiales desalojó a los manifestantes, por lo que se desató un encuentro de jalones e insultos. El pueblo, unido, jamás será vencido. Déjale la salida. No la viente, no fue un hombre, ¿entiendes? No, pero es el hombre de un periódico. A ver, por favor. Por favor, te lo pido, te van a golpear aquí. Díganme, ¿cuál es? Por favor, lo pido... Por favor, me gusta. Vamos, 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 vamos. Ejá. Colocan a su México. Cae mencionar que al interior del Palacio Legislativo los diputados se encontraban en sesión ordinaria. Luego del desalojo y después de que se calmaran un poco las aguas, una comisión de los manifestantes fue atendida por los diputados. ¡No, no, no, no! ¿Por qué no eres padre? ¡No, no, 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 no! ¡No tenemos esta lucha! ¡No hay que ser madre! ¡Por la madre! Un día te voy a agarrar con mi uniforme. Con información de la redacción e imágenes de Camilo Torres, al Torre Noticias.